El otro día tenía yo una discusión con unas personas que nos decían es que los tibetanos viven vidas más consagradas que muchos cristianos se retiran allá de las montañas no beben, no toman, no toman café, no toman cerveza, no ven televisión, no tienen netflix, no tienen internet en sus casas y es la forma en la que el diablo engañó a la humanidad cuando Roma absorbe del hinduismo lo que se llama el aislamiento o la vida del monasterio o la vida de los conventos salirnos del mundo para no estar en las tentaciones del mundo, no hacer nada malo y ahí estar encerrados encontrando a Dios viviendo en lo que se supone que es la verdadera espiritualidad entonces que interesante verdad que Roma absorbió esto para poder asociar si eres pobre eres espiritual si eres espiritual tienes que andar en una carcacha con zapatos rotos o en un convento o vivir humildemente y cuando venimos a la biblia encontramos lo contrario no es el dinero el problema es el amor al dinero entonces Dios no está en contra de los ricos ni tampoco Dios odia a los ricos Dios odia que los ricos vivan para ellos mismos ambicionando y amontonando para ellos así hay también pobres que son ambiciosos y que son orgullosos y que son avaros también entonces todos estos misterios y todas estas tinieblas que cubren la mente humana de tantas concepciones completamente equivocadas venimos a la biblia y se nos caen las vendas y comenzamos a ver claramente como Dios quiere que nosotros veamos o tener una cosmovisión adecuada de lo que Dios quiere que nosotros seamos y veamos en el mundo veamos nosotros pues en el libro de Hebreos capítulo 11 Hebreos 11 como se describe la persecución de la iglesia en los primeros 300 años del cristianismo dice versículo 36 del capítulo 11 de Hebreos otros experimentaron vituperios y azotes y más a esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados y tú aquí en Metepec tranquilo quejándote si tan solo supiéramos lo que es vivir para Jesús y si fuéramos más agradecidos con lo que tenemos y estamos mil veces mejor que muchos pueblos y que muchas naciones que ahorita están sufriendo como en los refugiados de Siria más de 4 o 5 millones de personas entrando a Italia y entrando quieren entrar a Turquía ahora Alemania ha recibido algunos Francia etcétera etcétera que salen simplemente con lo que traen cargando de su casa más de 3 millones de venezolanos están saliendo de Venezuela y hacen casi 3 semanas caminando de Venezuela al Ecuador durmiendo en el suelo con lo que alcanzaron a sacar y gracias a Dios que ahora Ecuador les dio el permiso de entrar sin pasaporte por los derechos humanos y nosotros aquí todavía en Toluca o en el lugar donde tú vivas nos quejamos y no tengo esto y el otro y fríos y avergonzados de Jesucristo y hablando unos contra otros y vociferando o en perversiones sexuales con pornografía cuando no sabemos que Dios es un Dios santo que anhela de nosotros lo más precioso que podemos sacar dice Jeremia si tú sacas lo vil de ti te usaré dice el Señor y te restauraré y te mostraré que es necesaria la santidad para que podamos ser usados por Dios y podamos ser bendecidos por Dios y todos estos cristianos anduvieron de acá para allá angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibiendo lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros ellos murieron y nunca tuvieron su coche muchos no se llegaron a casar, muchos no lograron formar una familia muchos ni siquiera alcanzaron a tener nunca una cuenta en el banco y todas las cosas que anhelamos por las cuales la mayor parte de la sociedad lucha y persigue ellos murieron sin nada de esas cosas ¿por qué? porque Dios dijo no les voy a dar a ustedes lo que les voy a dar después de esta vida no se va a comparar las aflicciones con las bendiciones que tengo para ustedes en la otra vida y esa es la esperanza que nos mantiene y que nos sostiene como dicen han llegado jóvenes que me dicen ay hermano y si viene el rapto y no me caso pues si que que no te cases que para ti es lo máximo casarte no te la vas a acabar con el rambo que Dios te va a dar en otra vida o con el gancito marinera que Dios te va a dar hay que en la otra vida vamos a poder seguirte en la familia en el milenio vamos a seguir reproduciéndonos Isaías 65 y 66 ya no daremos luz para maldición es en la eternidad cuando ya entraremos a otra a otra dimensión en la que ya se acabó todo eso pero todavía en el milenio que van a ser las vacaciones de nosotros vamos a seguir teniendo familia y vamos a tener hijos todavía pero con la bendición de que ahora nadie nos podrá robar lo que Dios nos ha dado muy bien regresamos a Apocalipsis y dice aquí en el capítulo 2 versículo 8 la descripción que hace Jesús de él número 1 dice yo soy el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto saben ustedes que es la eternidad alguien me ha dicho oiga usted cree en el infierno claro que cree en el infierno pero usted cree que las almas van a ser sufriendo y van a estar por toda la eternidad sufriendo le dije mira tu concepto está en no entender que es el tiempo la eternidad es una dimensión en la cual tú y yo ahorita no estamos viviendo más que interiormente en el Espíritu pertenecemos a la eternidad para que me comprendas entonces la eternidad es la dimensión donde el Padre, el Hijo y el Espíritu viven, la eternidad escúchame en la eternidad no existe el tiempo se te van a fundir los fusibles yo lo sé en la eternidad no existe el tiempo porque para Dios no existe el pasado para Dios no existe el futuro para Dios existe el presente yo soy el que soy así se reveló Dios a su pueblo porque para él es hoy él es el que es y el que siempre será en la eternidad y el que se sabe en la eternidad que es sí y el que se sabe y y y y y y Gracias.